Era el primer artista mexicano-americano en los Estados Unidos, el patrocinio Varelo. Para Edward González y muchos otros de su generación que trabajan con formas tradicionales de expresión en Nuevo México, el tallador de madera de Taos ha provisto un ejemplo profundo de cómo esas tradiciones pueden ser transformadas en formas de arte con lenguaje universal. Quiero decir que este pedazo grande aquí es el que me encanta más, porque tiene más historia, más figuras representando posible la comunidad, su comunidad de él. Dos de los nietos de patrocinio, Luis y Carlos, han adoptado el tallado de madera. Los dos están representados en la exhibición que honra a su abuelo en el Museo de Alburquerque. Todos nosotros vemos cosas de nuestra mente y como vemos algo así, alguien lo puede ver en algún diferente modo. Este tallado es el homenaje de Carlos Varela a su abuelo. Que a gusto, que a gusto te miras, paté, ahí sentado, resolañando, echándote un vel, pero tu sonrisa aprietada y ojos brillando son testigos que entera la vida de cabeza comienza, pero se acaba en pedazos sobre los pies. Edouard González pintó esta conocida pintura como homenaje a su patrocinio y a su vez fue la inspiración para el poema de Levi Romero, Santero. Entre los años nos aparecemos bultos doblados, asistiendo lumbres con cuipas y cáscaras, que al fin de ceniza a ceniza han de volver. ¡Ah, compadre, nos corre la sangre negra, venas goteando gotas de vino y estas lágrimas pegajosas como trementina sobre mi cara que no se me quieren secar! Entre más lindo el arbolito, más presto cae y aquellos hachazos helados quebrando por las cañaditas en un diciembre me tuvieron en recuerdo de que el mismo resuelo que nos da vida también es el mismo cual nos la puede quitar.